Música Bueno, aquí estamos terminando una jornada histórica, luego de un trabajo que comenzó en septiembre del 2023, que convocamos en agosto, del 2023 y hoy día cerramos con 20 acuerdos en donde participaron 158 representantes a nivel nacional de los 11 pueblos originarios. Es muy importante el día de hoy porque logramos 20 acuerdos que son vinculantes para el Ministerio, para el Ejecutivo, para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Para la nueva legislación patrimonial, este proyecto va a ingresar al Congreso Nacional, con la voz de todas y todos los que han participado a lo largo de todo el país, en más de 600 diálogos participativos, participaron más de 3.800 organizaciones y más de 12.000 personas. Bueno, en el día de hoy estamos culminando un proceso que tuvo casi 8 meses de duración, un proceso muy complejo, con donde hubo una enorme participación, porque el tema del patrimonio cultural indígena es un tema que convocó a mucha gente en todo Chile. Es una deuda que teníamos del primer proceso de consulta que creó el actual Ministerio de las Culturas. Ahí se quedó, de los 14 puntos que se acordaron, quedó uno sin implementar, que era el número 6, la definición del patrimonio cultural indígena. Esta consulta está íntimamente relacionada con ese proceso y también esa consulta ha permitido que nosotros iniciasemos un trabajo primero como Departamento de Pueblos Originarios, actualmente como Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y un trabajo que ha permitido que estemos desde hace 10 años en el territorio. Ese capital de relacionamiento con las organizaciones es un activo, digamos, que permitió que este proceso resultara, porque la gente en muchos lugares nos conoce. Bueno, estamos muy contentas y muy emocionadas por haber finalizado este fin de semana el Encuentro Nacional con los pueblos originarios de quienes hemos consultado sobre aquellas materias que le afectan cuando vamos a legislar en la nueva legislación patrimonial para Chile. Nuestro objetivo siempre ha sido proteger estos patrimonios de los pueblos originarios que hoy día no están protegidos por ley y así lo hemos conversado, así hemos efectuado este diálogo, estas reflexiones que nos van a permitir incorporar todos aquellos elementos que hemos acordado y que son preocupación de los pueblos para proteger sus patrimonios a lo largo de todo el territorio nacional. Desde la región metropolitana, bastante satisfecha después de estos tres días extensos de debate, de negociaciones con el ministerio, hemos podido lograr particularmente representar a distintos pueblos originarios y a distintas regiones y estamos satisfechos porque se han incluido palabras, textos, frases que son claves para la protección del patrimonio material e inmaterial de los pueblos originarios. Así que estamos muy agradecidos de todos los esfuerzos del equipo técnico del ministerio y de todos los hermanos y hermanas que vinieron a lo largo de todo el país a esta instancia. Desde la Araucanía decir que este fue un proceso largo, agotador, que requirió de mucho tiempo, de mucho estudio, de mucho análisis, de mucho acuerdo, que contra todo aquel pronóstico de aquellos que no creían en este proceso de consulta, hoy día nosotros estamos felices, estamos emocionados porque logramos una respuesta al Estado. Los pueblos originarios fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de decirle a aquellos que no querían la consulta, de decirle a aquellos que decían que esto era inoficioso, que no tenía sentido y hoy día volver con una respuesta a nuestros territorios para decirle a nuestros loncos, a nuestros ñen, a nuestras machis, sabe que logramos un acuerdo entre pueblos originarios. Hoy día lo que esperamos es que además se cumplan los compromisos, los compromisos que ha señalado hoy día la subsecretaria en cuanto a hacerle el seguimiento a este proceso y además que el Congreso Nacional no restrinja y no se atreva a nuevamente censurar a los pueblos originarios. Pula Mien estaba muy emocionada de estar hoy acá en este proceso, culminando el proceso de consulta donde participaron distintas organizaciones mapuches, territorios, asociaciones indígenas donde plasmaron la voz y nos dimos cuenta en este proceso que desde los distintos territorios, desde los distintos pueblos originarios, las voces eran muy similares en relación a la protección del patrimonio, qué comprendemos nosotros como pueblo por patrimonio y cómo queremos que esto se resguarde. También hablar de cómo nosotros como personas llevamos adelante este proceso en favor de los territorios y pensando en el futuro para darle una protección y que nuestro patrimonio quede como herencia hacia nuestros pichiqueche, hacia nuestros niños y niñas, una herencia que nos han dejado ya nuestros antiguos y nosotros tenemos el deber de seguir cuidando. Estamos contentas y contentos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio porque acabamos de cerrar la consulta previa a los pueblos indígenas en nuestro país y eso es tremendamente relevante porque cumplimos con nuestra palabra, dijimos que íbamos a hacer una consulta de cara a una nueva legislación patrimonial. Cerramos también un acuerdo que se asumió durante la consulta que se hizo para la creación de nuestro ministerio que tenía que ver con reconocer el patrimonio indígena y poder definirlo en conjunto a los pueblos. Y hoy día ya avanzamos a paso firme hacia la nueva legislación patrimonial que es realmente integral y que reconoce los patrimonios en toda su extensión en nuestro país, reconociendo el patrimonio indígena y también trabajando en torno a los compromisos que asumimos en este acuerdo que tienen que ver con el reconocimiento del patrimonio indígena, las categorías de protección y las formas de participación de los pueblos en los diferentes procesos que llevamos desde el Ministerio. Nos pone tremendamente felices y también es importante decir que orgullosos y orgullosas porque llevamos este trabajo desde el Ministerio en conjunto con muchos funcionarios y funcionarias que llevaron a pulso el trabajo con diferentes agrupaciones a nivel local y regional. Así que también felicitar y agradecer muy sentidamente a todas las personas que trabajan en nuestro Ministerio que fueron parte de este importante proceso. Gracias por ver el video Bueno, quisiera contarles que nosotros como pueblo Rapa Nui participamos desde el primer día del proceso todo lo hicimos en Rapa Nui para llegar a ser elegidos por nuestro pueblo y venir a representar. Aquí fuimos representantes de distintas autoridades autónomas dentro de la localidad y esta representación nos permitió llegar a Santiago en donde pudimos entregar nuestra opinión y decisión de todo el pueblo participante en razón de los tres pilares por el cual se nos consultaba. Me siento muy contenta especialmente porque hoy día pudimos llegar a la etapa final y no diría final, pero es la etapa más relevante porque pudimos tener el acuerdo de todos los pueblos. Aproximadamente 11 pueblos que tuvimos acá fue maravilloso. Por otro lado ya estamos llevando esta decisión que tomó aquí en este salón maravilloso la respuesta de todos los que participamos la defensa, el orgullo de sentir que pudo salir durante estos dos días humo blanco y podemos llevarlo a nuestro pueblo entregarle y decir aquí está lo luchado y lo logrado. Se dice lucha porque es lo que siempre ha hecho el pueblo y desde ya esperamos particularmente seguir este proceso en el Congreso porque tiene una continuidad. Nos hemos agrupado también como pueblo para que este proceso se lleve a cabo y podamos tomar la mejor decisión. En todo este proceso hemos madurado enormemente porque no solamente el patrimonio sino que es el orgullo, es la sangre es la voz, es el pensamiento escrito a veces en forma material y a veces en forma inmaterial. Ese es el orgullo que nos hace seguir y continuar trabajando por nuestro pueblo porque es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!